...en Azabache y la verdad que siempre me trae muy buenos recuerdos. Me gustaría también saludar a Pedro Navarro, creo que vemos... ¿dónde lo tengo? Ahí está. Historiador de la compra. Muchísimas gracias de verdad por haber venido y también muchísimas gracias a Marilón Ruiz, que la tenemos también por aquí, una compañera, y a Isabel Villena, que también está aquí, la madre de una compañera. Así que un aplauso para ella. La concursante número 3, ella nos viene desde Córdoba, nos va a interpretar un tema poco conocido, pero bueno, para eso estamos, ¿no? A mí me gusta mucho que haya temas que nos hayan conocido para eso mismo, ¿no? Para que se conozcan y que no siempre cantemos los mismos, que estamos todos de aquella carne y que la pobre no tiene que estar muerta, tiene que estar a 400 metros bajo la tierra, vaya. Muy bien, mesonera de Aragón, y ella se llama Ana León, con rima y dos. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella. Siempre a mi beso, por verdad, me sonerá, me sonerá, me sonerá, te amo. Entramos a festejarme, mozos y viejos, maletas menos uno, y unos consejos, y yo a los dos vestidos, de esta manera. Con los brazos en el mar, muy al panera. Mi corazón, mi corazón, es palombo al mundo del alto amor. Mi corazón, mi corazón, es palombo al mundo del alto amor. ¿Quién va por la carretera? Mi corazón, mi corazón, es palombo al mundo del alto amor. Mi corazón, mi corazón, es palombo al mundo del alto amor. Bienvenido a mi casa, los caminantes, van a con Dios bendito. Mi corazón, mi corazón, es palombo al mundo del alto amor. Mi corazón, mi corazón, es palombo al mundo del alto amor. Mi corazón, mi corazón, es palombo al mundo del alto amor. Mi corazón, mi corazón, es palombo al mundo del alto amor. Mi corazón, mi corazón, es palombo al mundo del alto amor. Mi corazón, mi corazón, es palombo al mundo del alto amor. Mejorerá De araba Gracias por ver el video.